Contame un poco de... Cristina, si vienes a Perú, te cobrarán cupo para que salgas del aeropuerto. Ya me saludo a un presidente. Eso es un poquito lo malo. ¿Ya te llegó tu extorsión? Eso es un poco malo acá, pero... Pero la economía... Sí, mi hijita. Mi hermana les quiere saludar. Ya, claro, claro. Saluda a nuestra hermana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Daniela. Un gusto, Daniela. En YouTube me llamo. Yo soy Daniela RKTR. Gracias, que me lo juro. Ya, chicos, si no lo voy a quitar el rojo. La bebe. Ya, chicos, si no lo voy a silenciar nuevamente, lo voy a silenciar. Si me hablan más, lo voy a silenciar ya. Ah, qué bien, Daniela, ¿verdad? Sí. Oye, un gusto, Daniela, de verdad. Oye, ahorita tu hermana me está contando la economía de tu país, más o menos cuánto cuesta. Oye... ¡Oye!